Para que nos demos cuenta de que las cosas también se mueven por ahí, que no solamente estamos en Batalón, sino que en todos los demás sitios donde están las acampadas y además en estas ciudades también hay movilizaciones. También hay movilizaciones en contra de los recortes y por nuestros derechos. Y también porque se le escuchan a esos colectivos a los que se le están haciendo recortes. En concreto, he ido a una manifestación muy, muy grande de estudiantes y trabajadores de la enseñanza pública. Y yo estoy sorprendido porque a finales de mes de mayo, primeros de junio, ver a casi 15.000 alumnos de universidades moviéndose y con un discurso muy bueno, muy de defensa de la universidad pública, muy en contra de los recortes y además simpatizando mucho con este movimiento, significa que no solamente los que estamos acampados, que también mucha gente que hay por ahí también se está moviendo y también está uniéndose concluyendo en estos espacios que estamos construyendo. Yo creo que eso es realmente importante. También éramos muchos trabajadores de la universidad. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona. La Universidad Autónoma, como las otras universidades, en contra de lo que dice el mundo, no somos una inmensa mayoría de funcionarios, sino que al contrario, esta figura de trabajo fijo cada vez va desapareciendo y somos cada vez, al igual que los centros de secundaria y en todos los centros de enseñanza pública, cada vez somos más los precarios. Es decir, la gente que estamos cubriendo bajos, la gente que estamos en grinajes, la gente que vamos dando vueltas centro por centro, esperando que algún día nos haga un pico de alguna manera y en una situación eterna de no saber si vas a estar trabajando mañana o no. Pues tenemos un montón también de gente. Y los recortes que pretenden también en la enseñanza, nos afectan directamente a nosotros. No solamente como trabajadores en nuestras condiciones y en nuestro futuro, sino también afectan al servicio. Es decir, afectan al funcionamiento correcto de los centros educativos. Porque, yo lo digo a mucha gente, dicen, ¿tú de qué trabajas? Pues mira, yo soy consercio. Pero es que sin consercio la universidad no funciona. Deben de entender perfectamente que sin consercio la universidad no funciona, igual que no funciona sin los que llevan los servicios de biografía, igual que no funciona si no hay profesores, igual que no funciona si no hay trabajo. De manera que también, vinculado con todo esto, la gente de sanidad se está moviendo. Se está moviendo y en línea de la manifestación que hemos hecho hoy, que ha acabado en Plaza Cataluña y además ha acabado con una gran asamblea que posiblemente a unas 2.000 personas. Y estábamos hablando sobre las condiciones de trabajo de profesores, administración y servicios, sobre lo que ha supuesto la implementación de Bolonia, sobre lo que están haciendo ahora de cerrar másteres. Curiosamente, la misma persona que tiene una escuela de másteres privados, cierra a los públicos y se beneficia, él. Esto había que llamarlo caladura, o hacer una estafa directamente. Pues en esta misma línea, y es una pena porque se solapa con alguna actividad que se ha comentado en la comisión de actividades, a las 5 de la tarde no sé qué había aquí, que era muy interesante, pero seguro que hay trabajadores de la sanidad aquí, o gente que es usuaria, es usuaria de la misma sanidad y quiere que haya una sanidad de calidad, y no quiere que se juegue con nuestras vidas humanas. Mañana a las 5 de la tarde, en lo que es Plaza Colón, en donde está el señor ahí con el dedo y tal, pues hay una concentración de trabajadores de la sanidad, y también de todos aquellos que nos sintamos solidarios. También vamos a concentrar... Gracias. 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 Gracias.